Aquí en el escenario, algunos de sus discípulos y muy talentosos, jóvenes cubanos que se encuentran con su magia los diferentes lugares donde vivan, muy longe de su isla nativa. En este escenario, también acompañando a Bobby, encontrarán algunos de sus discípulos y también otros talentosos jóvenes cubanos músicos que fecundan con su magia los lugares distantes de fuera de la isla, donde ellos viven ahora en diferentes países. Y bueno, el álbum, the album that we're going to be presenting this evening is called De La Habana a Nueva York and we would like to add with a stop in Miami, certainly, because we would like to make this trip possible to this imaginary country, the country of all of us without distinction of creed that we have invented to begin enjoying better days to come. El álbum que se presenta esta noche, que Bobby presentará, se llama De La Habana a Nueva York. Y nosotros quisiéramos agregar que tendrá una parada aquí en Miami, ya que hará este viaje, un viaje imaginario a este país que, sin distinción de creedos, un país de todos nosotros, hemos inventado para ir disfrutando en esperas de tiempos mejores. Así que sin más, ladies and gentlemen, damas y caballeros, con ustedes en este escenario, Bobby Carcassés.